Más de 100 venezolanos se congregaron el pasado domingo en la Catedral de Coyhaique para ser parte de una misa por la paz en el país caribeño. Misma jornada donde se llevaron a cabo las elecciones en la que participaron más de 10 millones de ciudadanos. En la antesala de la jornada electoral, el estado de los venezolanos en la región de Aysén era de optimismo y agradecimiento hacia el país y la región por la acogida, quienes claramente estaban porque su nación decidiera dejar atrás los gobiernos chavistas. Esta patria chilena, en especial por este querido pueblo de Coyhaique, a los que agradecemos que con su generosidad y acogida, su hospitalidad y apertura de corazón han sido un refugio para nosotros, venezolanos, en un momento difícil de nuestra vida. Agradecemos que con su solidaridad, comprensión y amistad, nos han hecho sentir como en casa. Te pedimos, Señor, también por los más de 8 millones de venezolanos que debido a la crisis tuvimos que dejar dolorosamente nuestra patria en busca de una vida digna. Ayúdanos a mantener viva la esperanza de que en algún momento podamos regresar a nuestro hogar y reencontrarnos con nuestras familias y amigos. Haz posible, Señor, el retorno seguro de tus hijos migrantes y así poder construir y contribuir al renacimiento de nuestra amada Venezuela. Durante la misa, el obispo Luis Infanti se dirigió a los fieles venezolanos presentes en la Casa del Señor mediante una carta del Comité Permanente de la Conferencia Episcopal de Chile, donde se dejaba de manifiesto la postura frente al proceso electoral del país sudamericano. Con motivo de las elecciones presidenciales de este domingo 28 de julio comprometemos nuestra oración para que sea una jornada pacífica en la cual la ciudadanía exprese su voto en conciencia con un discernimiento informado y en libertad. Trabajar en la construcción de un sistema democrático eficaz y transparente en nuestro continente que esté al servicio de la justicia, la verdad y el bien común nos implica a todos corresponsablemente y es un anhelo compartido de un futuro fraterno, solidario y en paz. Pedimos al Señor que todos seamos fieles en el anuncio del Evangelio y en el servicio a nuestros pueblos y encomendamos a Nuestra Señora de Coromoto el proceso eleccionario mientras invitamos a orar por la Iglesia y el pueblo venezolano. Tras la misma, los asistentes se reunieron en la Plaza de Armas para arengar a sus compatriotas y para llamar a sus familiares y amigos que eran parte del histórico proceso con la firme esperanza de que Nicolás Maduro no sea reelecto. Mira, un día histórico y especial porque tenemos la fe en que va a ser el día del quiebre tenemos la fe que va a ser el día que la dictadura en mi país caiga y abra las puertas de una nueva etapa para la nación de reconstrucción, de nuevo nacer, digamos así de alguna manera. Tenemos el corazón engarruñadito, estamos súper emocionados en este día llenos de mucha fe, de mucha esperanza, de muchos sueños de que hoy logremos recuperar la libertad y logremos recuperar la Venezuela que todos nos merecemos los venezolanos, nuestro país. Pero esa es la emoción que sentimos hoy porque siento que hoy con el favor de Dios vamos a salir de esta pesadilla. Los anhelos y sueños de la comunidad venezolana en Coyhaique y la región de Aysén, eso sí, no se cumplieron puesto que en horas de la noche el Consejo Electoral informó que Maduro se impuso con un 51,20% de los votos, superando así al candidato de la oposición Edmundo González quien se quedó con el 44,2% de las preferencias. Lo señalado por la entidad electoral bolivariana fue rápidamente cuestionado desde varios países y sectores políticos, llevando incluso al presidente Gabriel Boric a señalar que me siento obligado moralmente a exigir total transparencia, dijo el mandatario.